¿Qué tal amigas y amigos de Zona Cero? Estoy aquí en uno de los albergues de Yoy, una de las rescatistas de mayor renombre en nuestro municipio de Cautilanizcali y nos va a contar sobre una jornada de esterilización, adopción y apadrinamiento de perritos que se va a llevar a cabo el próximo 30 de julio en coordinación con Claudia Bravo, secretaria general con funciones de presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Cautilanizcali. Acompáñenme para ver de qué se trata. Claudia, platícanos qué estamos haciendo el día de hoy aquí en este albergue de perritos. El Partido Acción Nacional, aparte de ser un partido humanista y de ver por el bien de la persona humana, pues también nos interesan los seres sintientes. Es por eso que en esta ocasión la buscamos para poderla apoyar y ayudarla a que no nada más adopten a los perritos, sino también poder llevar un tema de apadrinamiento por medio de empresas, de toda la gente que a lo mejor no puede tener al perrito en su casa, pero que pueda ayudar a Joy a mantenerlos y a tenerlos bien para que estos animalitos tengan una vida digna. ¿De dónde surgió esta iniciativa de vincularte con Joy, una de las rescatistas mayor de nombre aquí en Cautilanizcali? De eso también han sido testigos. Los casos de maltrato animal, de abandono animal han crecido mucho en los últimos años en Iscali. Puede ser por la pandemia, puede ser por muchas cosas. La cuestión es que cada vez los refugios de la unidad de bienestar animal tienen más animales, son más los animales abandonados, entonces habría que ver por ellos. Así que nos dimos a la tarea de buscar a Joy, que todo el mundo la reconoce, que tiene uno de los albergues más grandes, para poder ayudarla. Y pues hicimos ahí algunas conexiones con amigos, también pedimos apoyo del gobierno para que nos pudieran ayudar también a llevar una, junto con la jornada de adopción y de apadrinamiento, pudiéramos llevar una desterilización. Esta vinculación con la unidad de bienestar animal, ¿cuál va a ser tu participación en esta jornada? Pues mira, después de tocar las puertas con Joy, también tocamos la puerta de la unidad de bienestar animal para comentarles que íbamos a llevar esta jornada a cabo, sabemos que ellos están llevando algunas jornadas de adopción, pero son muchos los animalitos que ellos también tienen, entonces si podemos apoyarlos, ¿qué mejor? Creo que ahí es donde puede funcionar más el apadrinamiento. Comentándolo con Joy, si ellos nos ayudan a adoptar, ella puede tener más espacio y pudiéramos traernos a los de la unidad de bienestar animal, ya con un padrino, para que también Joy no pueda tenerlos a todos ellos aquí y la unidad no se vea tan llena de animales, porque al final y al cabo ellos no tienen todo el tiempo ni el personal para poder tener tanto animal. Queremos hacer una campaña muy grande en el de concientizar a la gente de lo que es tener una mascota y por eso quisimos empezar por esto. Empezar aquí, vamos a tomarles algunas fotos, queremos que empiece la gente a conocer a los animales de ahorita, que sea la jornada que será el 30 de julio, vayan conociéndolos y a lo mejor ya lleguen y ya vayan identificando por cuál perrito van a ir, que vayan aprendiendo sus historias y que vean que detrás de un animalito siempre hay una historia, muchas veces muy triste, y que podamos concientizar a la gente de que no abandonen a sus perros, de que los cuiden, de que los esterilicen y pues vamos a ir caminando por las colonias para poder ayudarlos a esterilizar y pues ver si podemos seguir dando en adopción. Yo los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, para que puedan conocer las historias de estos animalitos y encariñarse con ellos y el 30 de julio nos visiten en el parque Benito Juárez, en la colonia En Sueños, para que los conozcan en persona y puedan adoptarlos. Si yo quiero adoptar a un animalito, ¿cuál sería la dinámica? ¿Cómo sería el procedimiento? Pues bien, lo que yo hago es entrevistar a las personas, a la familia, principalmente pues que realmente se comprometan a dar un hogar a un perrito de por vida, porque pues no nada más es la emoción de ¡ay, nos llevamos un perrito! No, hay que comprometerse realmente, hay que uno medir su tiempo, su dinero, su espacio, y bueno, en base a eso pues se hace un protocolo de adopción, se les hace llenar un formato de adopción, donde vienen sus datos y posteriormente se les entrega en el domicilio. Esto para conocer el lugar y conocer la familia. ¿Cómo se dio este vínculo con Claudia Bravo? Nos buscaron, nos buscaron el Partido Acción Nacional para apoyar, y bueno, pues ahora sí que adelante, siempre todo es bienvenido, quien quiera apoyar esta labor. Bien, y hoy finalmente, ¿cuál es la invitación para los vecinos de Coltranez, Cali, para el próximo 30 de julio? Claro que sí, vamos a estar en el Parque Benito Juárez, el 30 de julio, que vayan preparados con copia del INE, y pues igual si quieren apoyar, ya sea con croquetas, productos de limpieza, pues todo es bienvenido. Pues muchas gracias Claudia, muchas gracias Job, y pues ya saben amigos de Zona Cero, no se pierdan esta jornada, el próximo 30 de julio en el Parque Benito Juárez de la Colina en Sueños, y pues bueno, nosotros seguimos en contacto, gracias por su preferencia, muy buen día.